La persona tiene que acudir al Ministerio Público, o sea, demostrar que quiere someterse a la persecución penal. Si la persona obstaculiza ese procedimiento, se entiende que él no quiere colaborar con la justicia. Entonces, para poderlo, para coercionarlo a que acuda al Ministerio Público, que se ponga derecho, se le pide privativa de libertad. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Una persona, cuando se le cita y concurre inmediatamente al Ministerio Público, el Ministerio Público no tiene por qué solicitarle la privativa, pues, porque está demostrando su interés de someterse a la persecución penal, de colaborar con la justicia venezolana.